Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Escuchar lo que nos decía la primera lectura de la carta del apóstol San Juan, nos decía, nos hablaba sobre cuál es el verdadero amor que debe practicarse o ponerse en práctica en la vida y nos habla sobre el amor que debemos tenernos unos a otros. Pero lo que me hace reflexionar un poco es sobre lo que nos dice el Señor en esa misma lectura. Dice, el que no ama permanece en la muerte, el que odia a su hermano, es un homicida y también saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Y me hace recordar la experiencia de algunos hermanos cuando van prácticamente obligados a confesarse y pregunta al sacerdote, ¿y cuáles son sus pecados? Y lo que dicen es, algunos de ellos es, padre, pues yo no he matado a nadie, ¿no? Como que si la confesión fuera para los que matan. Cuando los que matan son los que menos a veces se confiesan. Los que están, ¿verdad?, en las trochas, los que están en estos grupos irregulares, que tienen tantas muertes encima, ¿se confesarán? No creo que lo hagan. Y entonces vemos ahora lo que en sí significa lo que es ser homicida. ¿Y qué significa o qué es un homicida? Lo que nos dice el Señor. Dice el Señor, el que odia a su hermano es un homicida. Y seguramente, allí sí, hay dentro de nuestra vida, de repente, ¿verdad?, algunos odios hacia algunos hermanos que nosotros despreciamos, rechazamos. Y eso nos convierte en homicidas. Ahora bien, cuando vamos a ver lo que nos dice el Evangelio, pues el Evangelio nos muestra el verdadero discípulo del Señor. ¿Y cuál es el verdadero discípulo del Señor? No es aquel que viene a misa, que reza en su casa, porque seguramente lo hacemos. Es aquel, dice aquí el Evangelio, que no tiene doblez, ¿no? Que no tiene doblez. Eso nos hace pensar o nos hace razonar sobre lo que le cuesta a muchos hermanos creer en la Iglesia, creer en Dios de verdad, con seriedad y compromiso. Precisamente esto. Vemos en el Evangelio a un discípulo, Jesús dice que determina ir a Galilea a encontrarse a Felipe y le dice a Felipe, sígueme. Felipe lo sigue. Felipe ve lo que hace Jesús, lo imita. Y tanto así que termina hablándole a un hombre de Dios que tiene anhelos, deseos, ansias de ver al Señor. Y mire lo que le dice Felipe a Natanael. Hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael tiene su duda. ¿Será o no será? ¿Qué puede salir bueno de Nazaret? Entonces vemos a Natanael, que no le da más explicaciones. No le dice, sí, tiene los ojos claros o tiene la barba larga, qué sé yo. No, no le da esos detalles. Le dice, ven y lo verás. Eso seguramente nosotros es lo que le decimos a los demás. Vengan y lo verás. De decirle a los demás, acérquese al Señor, vamos a misa, allí verás al Señor. ¿Dónde puedo ver al Señor? Hay mucha gente que cuando usted, si usted le dice, hoy vi al Señor, le van a decir, ¿dónde? Y usted, ¿y usted qué va a decir? Lo vi en la misa. No. Es decirle, venga y lo verás. Entonces usted agarra la radio natividad y lo sintoniza. Y le pone allí, vengan y lo verás. ¿Verdad? No es solamente eso, hermanos. Para que la gente, mucha gente que está renuente a las cosas de Dios, se necesita de que con nuestro testimonio, es decir, un testimonio, como nos dice Jesús, de Natanael. Dice, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Ese es un verdadero testimonio. ¿Y qué hace un verdadero testimonio? Muestra a Jesús. Muestra quién es Jesús. Y no tiene que andar diciéndole, vamos. No tiene que estar diciéndole, haga. Confiésese. No, sino dice, vengan y lo verás. ¿Y dónde van a ver al Señor? En el testimonio. De vida. Que tenemos que ser nosotros. De modo que la invitación del Señor es, uno, lo que nos decía en la primera lectura. Para ser testimonios, para ser, como nos dice el Evangelio, un verdadero cristiano, en donde no hay doblez, se necesita de confesión. Confesarse. Y vuelvo y repito, confesar, la confesión no es solamente para los que matan, para los que odian a sus hermanos. Para los que, porque me miró feo no le hablo. Porque así hay cristianos. Así hay gente que va a misa. Y entonces, en el momento de la comunión, cuerpo de Cristo. Amén. Y odia a su hermano. Es un homicida. Y eso tenemos que dejarlo de un lado. Y hace, creo que ocho días atrás, pues compartí un poco sobre la experiencia de esta Navidad, ¿no? De ver cómo mucha gente pensó, yo no puedo vivir una Navidad odiando a mi hermano. Hoy lo que nos dice la lectura es, no puedo vivir siendo un homicida. Debo perdonar. Debo pedir perdón. Y a mí en lo personal, algunas personas me escribieron. Padre, le pido disculpas. Le pido perdón, Padre. Porque es que creemos que el perdón es salir corriendo y abrazar al que me robó, al que me ofendió, al que habló de mí. Eso es lo que creemos que significa perdón. Y eso es perdón, sí. Pero perdón es orando. Orando por esa persona a quien tanto odio. A quien le guardo rencor. Y en esa oración, Dios me va a preparar. Dios va a ir cambiando el corazón. ¿Y cómo lo va a cambiar? Pues dándole un corazón de carne. Para cambiar ese corazón de piedra. Y después, ¿verdad? Nos sentiremos movidos por la acción del Espíritu Santo a perdonar al otro. A escribirle un mensaje, qué sé yo. A tener un gesto más cercano de demostrar que yo no guardo rencor. Señor, que yo perdono. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, que pues este año, pues es un año en donde no haya tanto odio. Donde no haya tanta maldad. Porque hay mucha. Y entonces, seguramente, algunos a las doce de la noche, el treinta y uno, se pasaron doce uvas, ¿verdad? Pidiéndole a Dios plata, pidiéndole a Dios riqueza, pidiéndole a Dios bienes. Otros, ropa interior amarilla, ¿verdad? Otros con maletas. Pero quién sabe quién pudo haberle dicho al Señor, Señor, que en este año no guarde tanto rencor. Padre, y hoy, cuatro o cinco de enero, hay chance de decirle al Señor que nos ayude. Pues claro, pídale. Pero donde no haya más odio ya. Porque ya de eso hay mucho. Ve en una comunidad una muchacha que tiene la buena intención. Pongo aquí un ejemplo. No hay profesores en la comunidad. Ya hay una muchacha preparada, formada. No, no puede. ¿Por qué? Porque ella no es de los rojos. Eso es odio. Eso tenemos que acabarlo nosotros. ¿Y cómo? Pues dejando nosotros de odiar a los demás. Y así, que Dios de nosotros tenga un concepto tan bonito como el que Jesús tenía de Natanael, porque Jesús nos conoce. Usted podrá engañar a quien sea, pero Dios no. Y entonces, que Dios tenga un concepto bonito de nosotros que diga, este es un verdadero cristiano. Que se está esforzando por amar a su hermano, que se esfuerza por hacer el bien, que se esfuerza por estudiar, por muchas cosas, por trabajar, ese es un verdadero cristiano. Que así sea y que la Virgen Santísima interceda por nosotros y que con ella podamos ir de la mano para disminuir, acabar el odio y que reine el amor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén.